Vamos hasta la Ciudad de México con Juan Hernández, él es un instructor profesional de Atayoga y nos va a invitar a un instructorado. ¿De qué se trata? Vamos con él. Juan, buenos días. Juan, ¿nos escuchas? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Chuchu. Soy Manuel Hernández. Manuel Hernández. Buenos días. Oye, Manuel, platícanos de este instructorado que estás ofreciendo, 200 horas de instrucción para maestros de Atayoga. ¿Cuál es la importancia de este instructorado para todos los maestros de yoga de nuestro país y la oportunidad que tienen con este curso? Platícanos. Sí, mira, es un curso bastante completo en términos de información original de lo que el Atayoga y la filosofía yoga es. En el instructorado aprenderemos a comprender que son los tratados universales de filosofía y Atayoga. Trabajaremos la anatomía física y sutil del cuerpo humano. Trabajaremos además las posturas principales que se ofrecen dentro de lo que puede ser el tratado del recurso primordial de la filosofía yoga y sus posturas principales dentro de lo que hoy se propone como activación, mejoramiento del cuerpo, estabilidad emocional, estructura física, etc. ¿Qué importancia tiene que los maestros de Atayoga cuenten con esta certificación que les brinda este instructorado? Mira, en principio el curso se fundamenta en la información más antigua de lo que el yoga, filosofía yoga, la filosofía védica propone. Entonces estaremos acercándonos a la sabiduría original de esta enseñanza del Hatha yoga, porque básicamente es eso, es una enseñanza de transformación de conciencia. Entonces al acercarnos a la sabiduría original estaremos tomando información que corresponde a la creación, al origen del Hatha yoga, de la filosofía yoga, como fundamento de transformación o evolución de la conciencia del hombre. Desde allí este curso se ha fundamentado desde allí para propiciarle al hombre, a la humanidad, a todas las personas que quieren acercarse, una transformación de conciencia, una sanación profunda y un entendimiento y comprender así un entendimiento del por qué el hombre necesita una ciencia como la del Hatha yoga en su vida. En estos momentos en que vivimos en medio de una vorágine de tráfico, de problemas, de estrés, de violencia, de situaciones que le generan a la gente intranquilidad y también vivimos en medio de un mundo competitivo donde hay que salir todos los días a trabajar y a competir muy fuerte, ¿qué importancia tiene que recurramos a la Hatha yoga? El Hatha yoga nivela a todas las situaciones emocionales, igualmente todas las tendencias físicas de desequilibrio, es decir, propicia un estado fisiológico adecuado para tu desempeño diario, estabiliza la mente, por lo que todas tus decisiones, todas tus elecciones estarán fundamentadas en un equilibrio mental, no en un meso, no en un desorden mental, como tú dices, causado por el estrés o causado por alguna situación incómoda, preocupación, etc. El Hatha yoga propicia niveles de equilibrio, niveles de sanidad mental, niveles de sanación física, porque corrige, estabiliza desde un aspecto sutil hasta los aspectos más físicos. Bien, tus formas de contacto para todos los instructores que estén interesados en participar en este instructorado. Sí, pueden escribir o pueden acceder a la página web Centro Latinoamericano de Estudios Védicos, repito, Centro Latinoamericano de Estudios Védicos, que es desde donde nosotros proponemos el curso, entre otros cursos que también ofrecemos, y allí van a acceder a nuestro WhatsApp directamente, nuestro contacto de WhatsApp y a los correos electrónicos de las distintas sedes que tenemos en toda Latinoamérica. ¿Este instructorado se puede seguir de manera virtual, por supuesto? Sí, está diseñado para que sea virtual. Las primeras 100 horas de manera virtual y las segundas 100 horas, sí, de manera presencial en nuestro ASRAM en Ecuador. Perfecto, muy bien, te agradecemos mucho, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana, y ojalá mucha gente de nuestra región se interese en este curso, sobre todo los instructores. Son muchas las academias de yoga que tenemos acá en la región sureste de Coahuila, y ojalá haya una gran respuesta para este esfuerzo que están ustedes haciendo. No, te agradecemos a ti, Yushui, por la oportunidad, y bueno, te agradecemos mucho. Y ahí discúlpame porque te agregué un nombre más. No, no te preocupes. Gracias, te mandamos un gran abrazo, buenos días. Gracias, Yushui, un gusto, hasta luego, gracias por todo.